¡Hey! ¿Qué pasa gente? Yo soy Neckward y este es el primer aniversario de mi canal y me encanta. No el que sea el aniversario en sí, sino que somos unas cuantas personas que han dicho ¿Por qué no ver sus vídeos? Así que, mil gracias a todos los que estéis viendo este vídeo ahora mismo, a todos los que habéis suscrito, a todos los que me habéis dicho Sigue así, tú puedes y nunca pares. E incluso a los que solo dan me gusta y ven mi vídeo. Todos vosotros formáis mi canal. Yo soy un 10%, vosotros sois el otro 90%, ya que yo hago un vídeo. Vosotros sois quien dice si vale o no. Así que, espero teneros aquí durante mucho tiempo. Que traguéis a vuestros amigos y que estemos más tiempo aquí, en Nightward Let's Play. O si algún día cambia el nombre. Esperemos que, esperemos estar aquí en nuestro canal. Así que, hasta la próxima. Adiós.